Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien, pasando un buen verano de vacaciones. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Libra. Escuchadla si tenéis a Libra como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a empezar esta lectura Libra para ti con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses y si estáis preocupados por algo material vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes descubriremos lo que está sintiendo esta persona especial a la que tú amas, puede ser un nuevo romance, alguien a quien estés conociendo o tu alma llama gemela con palabras muy exactas y recordad esta baraja es muy adivinatoria, está canalizada con la energía de mis guías y nos va a confesar lo que siente realmente. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos y sobre todo qué consejos vais a tomar del tarot, de las cartas para estar en unión porque el viaje de la vida siempre es esperanzador. Quedaos con lo positivo, lo que os ayude a crecer, a cambiar y a estar en una relación muy bonita, por eso estamos aquí amigos. Libra, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros para saber cómo es esta persona que está pensando en ti, tal vez te sueñe, esté enamorada en secreto o tenga la intención de confesarte algo. Libra, ¿quién es esta persona para vosotros? ¿Quién te ama? Hasta en secreto Libra. Libra en el amor, ¿quién es esta persona? Y estas son vuestras iniciales y esta ha salido. Rosas, una declaración de amor. Amigos, como si fuera un caballero de copas. Gracias amor por estar en mi vida. La H, tú y esta persona habéis hablado algunos de comprometeros hasta de matrimonio y la L, las llamas gemelas. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. RMH, unas iniciales preciosas. Voy a sacar un número de la semana que quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles para Libra en el amor. Libra, este número que os va a guiar esta semana, puede ser un propósito de vida, 1111. Amigos, os he dicho el 1111 y es el 1. El mago, arcano mayor, virgo, géminis, planeta, mercurio. ¿Por qué es tan importante este mago? Porque vosotros tenéis habilidades, destrezas, también una mente muy bien alineada para comenzar con esta persona con la que tú quieras una nueva etapa, porque es un 1. También es unas de copas, unas de bastos, unas de espadas. Quiero que toméis este amor si sois almas, llamas, gemelas y además estáis viendo el 1111 que empecéis a asumir que sí existen las llamas gemelas y que para vosotros, vuestros guías os dicen que tenéis todas las cualidades para seguir aprendiendo con la persona que amáis. Este número 1, el 1111. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Os quiero mucho. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comienzo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Libra, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Libra en el amor. ¿Quién es esta persona para ti? Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses? Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses? ¿Quién está pensando en ti? Alguien que va a invitarte. Libra. Puede ser una pareja, un ex, una persona que de repente entre en tu vida o que tú tengas una relación a la distancia o que hayas conocido una persona por internet, por ese Facebook, Instagram y estás seduciéndote. Hay alguien que quiere ofrecerte una relación muy seria con esta carta de invitación. Una pareja para que salgas conmigo, amor, para que vayamos a restaurantes, paseemos por los parques, me abraces y me beses. Pronto vas a recibir una propuesta para ti. Libra, mira quién es este enamorado, esta enamorada, porque hay una persona que hasta te declara sus sentimientos con esta carta de invitación. ¿Os acordáis de la R, las rosas, un caballero de copas? Vengo a entregarte esta copa, amor. ¿Qué más? Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de agosto y próximos tres meses. Libra, cruce. Tiene muchas ganas esta persona de estar contigo. El primer signo para vosotros en esta lectura es Aries, el dos de bastos. Amor, voy a moverme para estar contigo. Si esta persona vive a pocos kilómetros de ti, va a investigar, va a saber muy claramente cómo llegar hacia ti. Puede estar en otro país extranjero para tener esta cita contigo. Quiere encontrarse cara a cara. Y si todavía Libra no sabes quién es, es una persona que puede ser ya muy apuesta, pero sobre todo tiene un bagaje muy serio emocionalmente, económicamente. Es alguien a quien no le falta de nada, porque esta carta del dos de bastos me habla de una persona de la nobleza, de alto rango, que vive en un gran castillo y que está mirando al mar. Expectativas tiene muy grandes contigo. Deseo moverme con impaciencia. Vais a tener noticias muy rápidamente para vosotros los Libra. Aries en esta carta. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de agosto y próximos tres meses. Libra. ¿Qué le depara a Libra? ¿Qué os he dicho desde el comienzo, amigos? Y voy a sacar una carta más porque no necesito saberlo, amigos, si vosotros lo tenéis muy claro. Cosechar. Esta persona trabaja mucho en el mundo material. Puede ser una ocupación muy interesante, algo muy prestigioso, porque el dos de bastos me habla de alguien que va muy bien vestido, se arregla, cuida. Puede que utilice hasta muchas marcas en su ropa y le gusten los objetos, algo que pueda tener mucho valor económicamente. Siete de pentáculos y esta persona que viene a por ti, con una declaración de amor muy clara, amigos, almas y llamas gemelas, que estáis en esta lectura. ¿Cuánto tiempo habéis pasado viendo, escuchando lecturas de tarot, evolucionando como personas? Porque aquí hay una mujer que salió, u hombre, si lo sois, de su zona de confort, para aprender mucho más sobre esta relación, las almas y las llamas. Vais a estar con alguien que también tiene mucho crecimiento personal, es maduro emocionalmente y que trae una copa para ti. Que no te dé miedo nunca, Libra, seguir aprendiendo de tus libros y tenlos a mano, porque aquí hay una mujer que lee un libro. Alguno de ellos es muy importante para ti. Siete de pentáculos, es Tauro. Para vosotros hay mucha riqueza material. Si estáis esperando a que vuestro trabajo, negocios, inversiones den frutos por vuestro propio esfuerzo, esto es lo que significa esta carta. Y sin embargo, vosotros dos, cuando estáis alejados, tanto sea por pocos kilómetros o largas distancias, pensáis, ya tengo lo que necesito, mi trabajo o mi dinero. Yo lo que deseo es tener una relación contigo, con la carta de invitación. He crecido, amor. Podemos estar en esta relación tan hermosa con el caballero de copas. Tu persona, aunque trabaje, piensa en ti con el siete de pentáculos, porque la vida no puede ser solamente dinero, amigos, que también es fundamental, sino también tener otras áreas de nuestra vida que estén en equilibrio, como el amor. Estoy en la quinta dimensión, cuando estoy soñando, pensando en ti, en las estrellas. Vosotros os amáis con la misma sensación que yo tengo de un alma, de una llama gemela. Estáis juntos en estos sueños y hay telepatía, pensamientos que se os cruzan alguna vez, como si tu persona Libra te estuviese diciendo algo. Recuerda tus sueños por la mañana, porque te están dando claves de lo que va a suceder en vuestra relación. Voy a colocar Tauro en el siete de pentáculos. Esto es lo que yo quiero, amor, contigo. Vais a tener una persona muy hermosa, sobre todo de corazón, con los valores, cualidades, estándares que tú has estado buscando. Sé Libra que te gusta la belleza, la equidad, el arte. Y aquí tengo una representación, como el as de copas y este caballero, que es piscis y acuario. Y el as de copas, cáncer, piscis y escorpio. Amor, mira lo que estoy haciendo. Me he preparado muy bien, elegantemente, para que tú me veas que puedo ir muy bien vestido y que soy la persona adecuada para estar contigo sentimentalmente. Vais a recibir dentro de muy poco tiempo, algunos pueden ser horas o días, un mensaje, un email, una invitación de esta persona que te vaya a llevar a un lugar fantástico. Puede ser que solamente sea salir a pasear, conversar, estar contigo para decirte que tiene muchos sentimientos por ti con el as de copas. Y vais a empezar una relación muy hermosa vosotros dos. Voy a dejar este corazón con el as de copas, que son todos los signos de agua y piscis y acuario en el caballero de copas. Con mi baraja vamos a saber qué más. Quiero decirte esta persona, Libra, qué es lo que siente esta persona por ti y qué necesita confesarte esta noche. Qué es lo que siente esta persona por ti y qué necesita confesarte. Incertidumbre. Ha habido algunos bloqueos por internet, Libra, tal vez te alejaste de esta persona. Ábrete de nuevo con este corazón y este as de copas. ¿Qué es lo que quiere decirle esta persona? Adiós, un ocho de copas. Tal vez la persona en la que estaba soñando, pensando, alma, llama, gemela, se fue sin ni siquiera decirte por qué. ¿Qué es lo que quiere confesar esta noche esta persona? No es que tuviera dudas. Siento que ninguno de vosotros dos quería sufrir en esta relación con el dos de bastos o estar esperando permanentemente a que se decidiera para estar con vosotros. Algunos pensasteis, no quiero sufrir, no quiero estar en este lugar. Si esta persona no me ofrece nada. Compromiso en la base de la baraja. No tengo dudas del amor que siento por ti. Te prometo, mi amor, en esta vida y en las siguientes. Esta persona sueña mucho contigo. En las primeras veces que te ha visto o que desearía hacerlo, como unas primeras citas. Incertidumbre. Sé que bloqueaste mi número y mis perfiles en internet, pero entiendo que lo has hecho para sanar. Adiós, un ocho de copas, a Piscis. Me fui porque nuestra relación no funcionaba bien. No sé si todavía estarás esperándome. Sí que funcionaba bien. Quiero que entendáis que para esta persona pudo ser más importante sus propios negocios, la economía, los estudios. Pensó egoístamente en qué podía hacer por él o por ella misma con esta carta. Estoy listo. El loco. Amigos, hay una nueva oportunidad o alguien que llega por ti con la energía. La juventud de este loco puede tener diferentes edades. Estoy impaciente por empezar una aventura contigo. Por ti iría a cualquier parte del mundo el dos de bastos. Amor, estoy sujetando en la carta original un globo terráqueo y me pesa muchísimo. No puedo seguir mirándote a través de las redes sociales, vigilar tus estados, qué estás haciendo. Necesito estar contigo cara a cara y expresarte lo que siento, por más que haya pasado mucho tiempo. El loco, el número cero con acuario. Empezad. Libra, que no os dé miedo. El loco y esta persona arranca para ti con unas de copas. Cuando vayáis creciendo en esta relación tan hermosa, os vayáis conociendo más, sintiendo algunos que ya sois almas y llamas gemelas, compartiréis muchos ciclos con esta persona, llegando hasta la carta del mundo. Es un viaje de la vida que no queremos hacer solos. Es mejor estar acompañados. Acuario, en esta carta. Y con el tarot vamos a saber algo más. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de agosto y próximos tres meses. Puede ser hasta un consejo para vosotros. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de agosto y próximos dos de bastos. Amigos, no doy todavía la vuelta a la base de la baraja porque aquí ya veis que siempre hay sorpresa. El dos de bastos, cruce, dos de bastos, vuelve a repetirse, la energía de Aries. Vas a hacer algo, Libra, porque tengo amatistas y ya sabéis que lo que hacen es desarrollar más nuestros poderes intuitivos. Si no tenéis alguna, os la compraréis y la tendréis justo debajo de la almohada porque el caballero de copas tiene poderes psíquicos. Es lo que hace, se comunica con el subconsciente, con la copa de amor y vosotros tenéis una gran intuición y esta persona está creciendo o haciendo que esta relación vaya aumentando con este basto. Hay mucha magia en esta carta, luz y espiritualidad. Esperad a esta persona porque va a llegar a por vosotros con el dos de bastos. Los dos, además, tenéis muchas ganas de estar juntos o de veros tanto ya os conozcáis siendo pareja y otros que acabéis de conocer a una persona. De nuevo, Aries, su mensaje muy claro, que se va a mover. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor? Un cinco de espadas. Esa acuario, quiero que vigiles en este momento, Libra, porque habéis visto las energías de estas cartas que son muy hermosas. ¿Quién hay en vuestra relación? Y no me estoy refiriendo a una tercera persona o que te esté engañando. El cinco de espadas es una competición. Alguien quiere tu corazón, tus rosas, lo que tú tienes en tu vida. Hay una energía de alguien que puede sentir muchos celos, envidia del crecimiento de esta relación. Quiero que mientras tú la tengas, no se lo digas a todo el mundo. Comparte tu relación o tus sentimientos con esta persona y con aquellos que más te quieren. Porque mirad, cinco espadas, alguien compite por llevarse lo que tú tienes. Voy a colocar acuario. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? Esos celos que tiene alguien por ti cuando tú le dices, estoy muy feliz, he conocido a alguien o amo a mi pareja. O sea, haya alguien que no se siente tan a gusto cuando tú se lo dices. Podéis saberlo en lenguaje corporal como responde. Libra. ¿Qué le depara a Libra? Y tal vez haya dicho algún chisme sobre vosotros. Libra. ¿Qué más? Desea esta persona, el carro, llegar hacia ti. ¿Qué os está diciendo esta carta, Libra? Que tú tienes que sobrepasar a estas personas. Energías tóxicas con el cinco de espadas. Que sigas hacia adelante con tu relación con la carta del carro. Cáncer. Arcano mayor número siete. Las estrellas te empujarán para que tú estés con esta persona. Alguien que puede llegar hasta con un vehículo. Va a ser casi inmediato para muchos de vosotros. Y quiero que os apartéis de esta energía. Mirad lo que os dice el carro. En movimiento, hacia adelante. No os paréis con estas personas. El carro. Os va a dar también una gran bendición y alegría. ¿Qué más? ¿Qué es lo que le depara a Libra en el amor en esta semana? De agosto y próximos tres meses. ¿Qué más siente esta persona por vosotros? Libra. Son muchas cartas. Libra. ¿Qué le depara a Libra? Un as de copas. Amigos, no necesitamos nada más. La templanza. Vas a tener mucha paz. Libra. Con esta persona. En tu relación. Cuando sigas estos consejos adecuados. Para mí. Y os lo voy a decir de manera personal. Es mejor evitar ciertas complicaciones. O esa competición del cinco de espadas. No merece la pena discutir con otras personas. O apartarlas. Diciéndoles algo. Es mucho mejor. A veces estar en silencio, amigos. Eso vale mucho más. El carro se empuja a que sigáis con esta persona que tanto amáis. Y la templanza es el arcano mayor. Número catorce. Es sagitario. Amigos, mirad. Vuestros guías con el carro. La templanza. El as de copas. Os están diciendo que sigáis en esta dirección que es correcta para vosotros. Alguien que se siente como un rey o como una reina, como una corona cuando está contigo. Con mucha energía masculina. Todo el sol inunda esta carta. Pero también el agua. Las emociones. Nuestra espiritualidad. Tú has de copas. Ese corazón. Y también nuestra alma. Vais a tener una relación muy bonita con alguien que viene con un nido o para construir una casa. Algunos con el tiempo tendréis niños, un matrimonio. Pero es alguien que te da mucha tranquilidad. Y tú se la das con la carta de la templanza. Mirad. Sus manos se comunican contigo. Alguien va a decirte lo que siente dentro de muy poco tiempo. La carta de la templanza. Un as de copas. Cáncer. Pisces. Y escorpio. Esto es lo que yo vengo a ofrecerte. Ya había salido para vosotros, amigos. Hay un águila. Una persona que representa, como este animal, un tótem muy grande espiritual. Las águilas vuelan muy alto en los cielos y tienen grandes vistas. Es una persona con una energía masculina que ya te ha estado observando y que trae para ti. ¿Recordáis el inicio de esta lectura? Volved atrás. Rosas. Rosas que están creciendo entre mi plumaje. Y yo he construido, amor, un nido que sea nuestra casa y donde los dos podamos vivir juntos. Va a ser vuestra águila un animal espiritual para vosotros. Os guiará. Os dará mucha fuerza, valentía y también protección con la carta de la templanza. Y el dos de bastos con las amatistas. También os protegeréis de energías que puedan ser hasta celosas, como ya hemos visto, de este amor. Un as de copas de nuevo. La templanza es sagitario. Y el carro es cáncer. Quiero que me digáis en comentarios, Libra, en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona tan especial para vosotros? Queréis construir este nido, no lo hagáis solo, sino con una pareja. Es hermosísima este animal que llega aquí con toda su verdad, la justicia de las montañas, para ser alguien muy honrado contigo, con lealtad, suavidad, ternura. Mimos en esta relación con la carta de la templanza. Gracias a todos y mirad todos los guías que os acompañan. Estáis muy protegidos, Libra. Tal vez en vuestra casa tengáis algunas imágenes familiares que ya se fueron, pero están ahí en la templanza. Puede ser un arcángel, San Miguel, San Rafael u otro. Y también estas piedras. Piedras que también lleva la carta del carro. Gracias amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz semana a todos, besos y bendiciones. Muchos abrazos, os quiero.